¿No es lo que te traje de Navidad? Déjame ver qué es. No, 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 viejo. No lo hablo hasta que yo no me vaya. ¿Pero no vas a bailar? No, hoy no, viejo. Disfruta el regalito. Ah, no es serio, es una baila. Voy a ver el regalito. ¡Ah, la buena noche, leoncito! ¡Un payasito! ¡No, leoncito! ¡Una payasita! ¡Soy prima de Angélico María! ¡Chiquiquiquiqui! ¡Tú también eres payasito, leoncito! ¡No, por qué! ¿Qué echas? ¿Chapitas? Me da mucho gusto de haberte conocido. ¡Ah, todavía no me conoces, leoncito! ¡Todavía tengo que bailar! ¿Cuándo me vas a ir a ver a ver el circo? Pues, eh... Dos semanas. ¿En dos semanas? Sí. ¡Dos semanas! ¡Leon, michelle, en dos semanas! ¡En mi circo! ¡Me voy a bailar dos semanas!